Ya no puedo esperar más, mis pupilas se envejecen Ya no puedo esperar más, el silencio gritará Ya no quiero esperar más, un reloj cancino y turbio Ya no quiero esperar más, que me pases a buscar Porque este amor es de los dos Este amor es de los dos Levitar cerca del mar Contemplar y respirar Voy en busca de un lugar donde el sol mastique al humo Sin dejar de galopar, enredando mi cuerpo y mi voz En las calles se abrirá una boca sin juglares Solo el duende nacerá cuando quiera abrir tu corazón Porque este amor es de los dos Este amor es de los dos Levitar cerca del mar Contemplar y respirar Levitar cerca del mar Convocar y respirar Convocar y respirar Despertar cerca del mar Despertar cerca del mar Despertar y respirar Despertar cerca del mar Despertar cerca del mar Despertar cerca del mar Despertar cerca del mar